El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuéntame la siente. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima nuestra madre. Hemos escuchado en la primera lectura ese episodio grandioso que narra el libro del Éxodo. Cómo Dios hace atravesar el Mar Rojo al pueblo de Israel. Es una de esas magnalia dei que dicen los padres de la iglesia, las obras grandes de Dios. Un pueblo que se ve acorralado por el ejército más poderoso del mundo, del mundo de entonces. Están por un lado el mar y por otro lado este ejército poderosísimo, que en un instante puede devorar al pueblo de Israel. Y Dios los salva de la manera más inesperada. Las magnalia dei, las obras grandes de Dios. Dios narra, queridos hermanos, estos hechos por medio de la Sagrada Escritura para avivar la fe de su pueblo. Para avivar nuestra fe en él. En un instante, los poderosos, cegados precisamente por esa pasión, porque el faraón no se rinde. Su orgullo, su soberbia, no le permite rendirse ante Dios. Moisés le ha advertido. Y finalmente logra sacar al pueblo de Israel, pero el faraón vuelve, vuelve a las andadas. Y es, queridos hermanos, en castigo de Dios, en castigo de Dios, que permite al faraón endurecerse en su corazón. Dios le permitió endurecerse. Y él mismo, él mismo busca su propia ruina. Él mismo. Él mismo. Terrible, terrible realidad, queridos hermanos, del corazón del hombre. Cuando le domina una mala pasión, odio, rincón, lujuria, orgullo, soberbia, te va enredando, te va enredando, te va ofuscando, te va arrastrando y finalmente te arruina. Te arruina. Te arrastra con poder. Y hoy día, celebramos también la fiesta de una gran santa europea, santa brígida de Suecia, patrona de Europa. Una santa, madre de familia, de muchos hijos. Una mujer de la nobleza. Pero, al fin y al cabo, una mujer muy humilde, muy humilde. Y por eso también engrandecida por Dios. Santa brígida se casa a los 14 años, es muy feliz en su matrimonio, 28 años. Su esposo le acompaña, le aprueba toda su vida. Incluso ambos, después de una peregrinación que hacen, ambos deciden entrar en la vida religiosa. Una de sus hijos, su hija, santa Catalina, también santa. Será como la gran discípula de su madre. Pues esta santa ha pasado a la historia, gracias a que no solamente su vida espiritual va a comunicarla a un grupo selecto, sino que también va a influir en la corte del rey de Suecia. Y también, misteriosamente, Dios va a ser el instrumento para la iglesia de entonces. Va a escribir cartas enérgicas, pero también cargadas de bondad a los papas de entonces. Urgiéndole sobre todo a que reformen la iglesia y a que los papas vuelvan a Roma. Porque entonces había grandes problemas en la iglesia. Pero al tiempo esta santa, que recibe revelaciones de Dios, era mal acogida en su propia patria. Comentan los historiadores, como los cortesanos del rey de entonces, cada mañana se preguntaban, ¿qué ha soñado Doña Brígida? Era una burla. Sus profecías las tomaron en burla. Ella profetizó varios hechos, varios sucesos de la iglesia de entonces. Y se lo tomaban a burla. El pueblo la quería. Muchos la admiraban. Pero también los cortesanos se burlaban de ella. Y también, como les dije, dirigió cartas al Papa, profetizándole varios sucesos. Varios sucesos. Se cumplieron. Realmente. Lo que también da fama a esta santa, es sus visiones sobre la pasión de Cristo. Es una mística. Una mística. Que recibe de Dios revelaciones sobre su pasión. Santa Brígida, queridos hermanos, pasa a la historia como una de esas grandes místicas. Una mujer, madre de familia, mujer consagrada. Mujer que en su ser femenino influyó también en la espiritualidad de su tiempo. Y incluso en las convulsiones sociales de su tiempo. La grandeza de los santos. La grandeza de una mujer por su fe. Por su fe. Pero también sufre en su propio corazón femenino dramas terribles. Dramas terribles. Sus hijos le van a hacer sufrir. Les van a hacer sufrir mucho. 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 Su hija Santa Catalina le da un gran consuelo. Pero también sus hijos le van a hacer sufrir a ella. Y en Roma, precisamente cuando está en Roma. Y ella, gracias a las profecías que recibe de Dios. Trata de corregir a muchos abusos que había entonces. Por convulsiones políticas. La persiguen. Le hacen pasar hambre a la pobre Santa Brígida. Pero ella se mantiene firme. Porque tiene conciencia de que Dios le está comunicando. Y no era ella una mujer que se dejaba sugestionar. Lo que ella recibía de Dios, esas revelaciones. Se las comunicaba a un director espiritual muy sabio y muy prudente. Que después de estudiar le dijo, sí, esto viene de Dios. Ella tenía dudas de eso. Pero un santo sacerdote y sabio le fue guiando. Le fue guiando. Una mujer, para la iglesia, un regalo. Un regalo. Fundó un convento para, una orden religiosa para mujeres. Pero también incluía sacerdotes. Y curiosamente, los sacerdotes estaban sujetos a la abadesa. A la abadesa. En lo temporal. Estaban sujetos. Una cosa muy curiosa. Pero en lo espiritual, las religiosas estaban sujetos a los sacerdotes. Ambos rezaban juntos. Vivían en conventos separados. Nunca se veían. Rezaban juntos. Pero nunca se veían. Es algo poco común. Pero, fíjense, ya se da en ese tiempo, Santa Brígida, estas modalidades de vida consagrada. Una santa providencial. Una santa providencial. Son de esos santos que han marcado época. Por eso el Papa, la nombra patrona de Europa. Es que ha sido un pilar para la cristiandad de Europa. Un gran pilar. Que Dios envía. ¿Por qué no envió un varón? Un obispo. Dios sabe por qué. Es que la mujer tiene su propia grandeza. Su propia vocación. En un tiempo difícil. Es para dar gracias a Dios, queridos hermanos. Y pedir al Señor que Él no olvide su pueblo. Israel es salvado del poder del faraón. No porque tenía ejércitos. No porque tenía ejércitos. No porque no los tenía. Israel es salvado del faraón. Gracias a su oración. Porque pidió a Dios ayuda. Y Dios le salvó. El mensaje por eso fundamental es, Dios no olvida a su pueblo. No lo olvida. No lo olvida. No puede olvidar. Por eso también, en uno de los salmos, se lee como Dios a veces, para su pueblo, le envía, como el pueblo también se porta mal, le envía a alguien que le va a purificar. En este caso, el faraón, es como un medio para purificar al pueblo que está andando mal. Pero si ese instrumento libremente se excede en su, en esa misión que Dios le concede, luego Dios le cobra también. Porque no puede pasarse de esa misión que Dios le corresponde. Por eso aquí está, o sea, Egipto se sobrepasa. Y Dios castiga a Egipto. San Agustín decía que Dios utiliza un palo para castigar a su pueblo. Pero si el palo se pasa de la raya, coge ese palo y lo tira al fuego para que se queme. Porque no tiene por qué sobrepasarse. Es el drama del corazón humano y los misterios de Dios. Las pruebas de Dios, las pruebas de Dios, el castigo de Dios que purifica, pero ese instrumento que castiga, cuidado, cuidado. Y es una providencia de Dios, providencia de Dios. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que si nos purifica, nos purifique con misericordia. Porque Dios es así, con misericordia, con misericordia. Y por otra parte, que nos mantenga siempre en su corazón, en su corazón, en su corazón. Nada más, querido. Amén.